Dos funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca acompañados por la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Local denunciaron al titular de la Fiscalía General, doctor Juan Pablo Fernández por supuesto acoso y persecución laboral. Yo he tenido dos sumarios por parte, iniciados por el Fiscal General Juan Pablo Fernández. Ambos han sido contestados adecuadamente, punto por punto. En uno recibió un apercibimiento y en otro se ha pedido mi cesantía. El segundo sumario básicamente, que es el más grave, se inicia debido a que yo no estaría cumpliendo una resolución por parte del Fiscal General donde a los trabajadores sociales se nos instruyó con un protocolo de actuación para la confección de informes, sin haber sido consultados en absoluto, con el agravante de que en este informe se nos exige que saquemos fotos en los domicilios que visitamos. Esta cosa totalmente fuera de la ética de nuestra profesión. Tengo fueros gremiales, no me fueron quitados los fueros por un juez, por lo tanto esta sanción que se me quiere aplicar es totalmente inconstitucional. Están violando la ley. Yo denuncié al Fiscal General en septiembre del año pasado, yo soy la doctora Royos, yo soy miembro de la UFI 14, de Cadeva y Blanca, especializada en delitos sexuales y delitos conexos a la trata de personas. Denuncié una grave situación institucional que se está viviendo, pero lo que hay que entender es que esto no afecta, o sea, no es que nos afecta solamente a nosotros, tanto funcionarios como empleados del Poder Judicial. Esto afecta a la ciudadanía toda, sí.